Música Le voy a presentar entonces ahora a Clinton López Flores, licenciado en Economía, con especialización en Finanzas y Máster en Economía por la Universidad Francisco Marroquín, UFM, de Guatemala. Usó los programas ejecutivos en Boston University sobre Managerial Economics and Corporate Finance. Tiene una maestría en Filosofía en la Universidad Rafael Landívar y cuenta con posgrado de alta gerencia en Incae. Es profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, la Casa de la Libertad, desde el año 2002 en las áreas de Economía y Filosofía. Ha escrito artículos de Filosofía Económica y sobre críticas a la economía desde la Filosofía en revistas académicas. En el ámbito profesional cuenta con más de 10 años de experiencia gerencial en bancas y empresas financieras, tanto en Guatemala como en California y Puerto Rico. Adelante Clinton entonces con su análisis de Economía de Guatemala para el año 2021. Gracias, Eneas. Es un placer estar aquí. Vamos a tratar de hacer bastante conciso pero entretenido nuestra presentación sobre Guatemala. Yo la titulaba After o During COVID-19. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En Guatemala ya somos Spanglish todo el tiempo, ¿no? Entonces, empecemos con un poco de contexto. Yo aquí tengo una tasa de crecimiento económico de Guatemala, del PIB, desde 1971 a 2019, que es algo que podemos encontrar en la base de datos del Banco Mundial. Es la serie de tiempos de 50 años. Y algo que quería mostrar es que Guatemala, a partir de más o menos 1985-86, que entra la llamada era democrática, hemos tenido muchísima estabilidad en nuestra tasa de crecimiento. De hecho, el peor año que está reportado aquí es casi menos 4% entre 1981. Esto fue en el 82-81-83, que es de las peores etapas del conflicto armado interno en Guatemala. Y posteriormente, como pueden ver, hay una tasa de crecimiento muy estable y hemos sido bastante resilientes porque para la crisis económica del 2008 apenas crecimos, pero crecimos, cosa que la mayoría de países en el mundo no lo tuvieran. Nosotros crecimos muy poco, pero crecimos. Entonces, dado ese contexto de una estabilidad económica desde la apertura democrática en 1985, que es la constitución que tenemos actualmente, veamos qué pasó durante la pandemia y cómo vamos en este tema. Algo importante que escuchaba a los amigos hablar sobre la independencia del Banco Central, Guatemala siempre ha, por lo menos en el siglo XX. Hemos tenido un Banco Central medianamente bien portado, sin desórdenes monetarios como nuestro vecino México o como nuestra cercana Nicaragua, sino una estabilidad en términos de precios muy buena. Nunca hemos tenido inflaciones enormes o hiperinflaciones nunca hemos tenido. De hecho, la peor inflación fue en el 89-90, que habrá llegado entre 40 y 60%. Posteriormente a eso, en 1993, hay una reforma constitucional que no permite al gobierno financiarse directamente por parte del Banco Central. Vamos a hablar de eso. Pero, esto lo decía además porque desafortunadamente algo que se luchó muchísimo por lograr en el 93, completar, digamos, la independencia de un Banco Central en Guatemala, en los últimos años, sin modificar la Constitución, hay un deterioro institucional en Guatemala que nos ha llevado a, vamos a hablar un poco de eso más adelante, a cuestiones específicas donde hay cierto deterioro del Banco Central. Hoy en día les presento el índice mensual de actividad económica, que se calcula desde 2001, y estas son tasas interanuales de crecimiento, están en un control de Shuhart, solo para que veamos lo impactante que ha sido, cómo ha afectado el COVID-19 a la producción nacional. Y vemos aquí, esto es marzo, abril, mayo, junio, empieza a levantarse y tenemos una recuperación en forma de B. Pero, como verán, nunca habíamos tenido una caída en la actividad económica mensual, tan grande desde que se calcula el IMAE. Ahora, el Banco Central, el último dato publicado sobre el Producto Interno Bruto, trimestral, es a junio, y para junio representaba una caída de menos 9.6. Por eso les hablaba del contexto y es algo que nunca había pasado en Guatemala, por lo menos en los últimos 50 años. Entonces, ahora estamos en recuperación, los últimos dos meses, el último mes publicado es septiembre, y ya tenemos, estamos en territorio positivo en el índice mensual de actividad económica, lo cual no quiere decir que estemos como estábamos, y además del COVID-19, y esto va a ser muy importante para los posteriores, para la pretendida o esperada recuperación en B, es que nos han golpeado dos huracanes, seguidos básicamente con una semana de diferencia en el mes pasado, que ahora ha sido en octubre, y Eta y Eiyota, son dos huracanes que no afectaron mucho a la capital, pero sí afectaron muchísimo el nororiente del país. Entonces, tenemos un efecto inmediato en destrucción de cosechas, daño importante a la infraestructura, que ya tenemos alguna precariedad de infraestructura en Guatemala, y tenemos entonces una parte del país con, por ejemplo, pérdida de producción bananera, que es típica de la región de Izabal, pérdida de producción, de alguna parte de la producción de café en Cobán, parte de pérdida de producción de hule, parte de pérdida de producción de aceite de palma africana, en esa región del norte, entonces esta recuperación en B probablemente se va a ver afectada, no tanto ya ahorita por el COVID-19, o por la destrucción económica, que parte es responsabilidad del COVID-19, y parte es responsable el gobierno con las medidas extremas que tomó. Es importante recordar que Guatemala, nosotros estuvimos desde el 15 de marzo, más o menos, hasta el 5 de octubre, prácticamente estuvimos casi encerrados, con toques de queda, y con unos estados de calamidad promovidos por el gobierno de una forma totalmente irresponsable, que afectaron muchísimo la actividad económica. Aquí tengo el impacto por sectores, hasta el último dato publicado de PIB, no de índice mensual de actividad económica, sino publicado por PIB del Banco Central, que fue a junio. Entonces vemos que obviamente hay algunas actividades que han sufrido menos, han sufrido menos, en el segundo trimestre es el color rojo, en el primer trimestre es el color azul, y vemos que las actividades inmobiliarias, a pesar de todo, tienen crecimiento. Hasta junio tenía la agricultura, ganadería, civilicultura y pesca, tenía crecimiento, la actividad financiera, también tenía crecimiento, y posteriormente teníamos todos los otros sectores con caídas. Obviamente la más espectacular, terrible, casi 50%, es actividades de alojamiento y servicios de comida. Transporte y almacenamiento, explotación de minas y canteras, que esta no necesariamente responde a la crisis del COVID, sino algunas crisis institucionales que se han provocado por un tema en Guatemala, donde ciertas comunidades indígenas han tratado de eliminar, a través de amparos ante la Corte Constitucionalidad, y algunos elementos un poco complicados de unas consultas que hay que hacer para hacer proyectos de este tipo, y las resoluciones de la Corte no han sido favorables y han paralizado esta industria. Y vemos entonces, por ejemplo, que básicamente todos los sectores adicionales, después de estas tres que tienen crecimiento, en el segundo trimestre han tenido una caída terrible, no antes vista. Y pasamos aquí a otra de las variables macroeconómicas importantes de la inflación. Como bien decía, en 1993 hay una reforma constitucional que prohíbe al Banco Central financiar directamente al gobierno su déficit fiscal, y a partir de ahí la inflación se mantiene casi siempre por debajo de dos dígitos. Más o menos en el 2002-2003 el Banco Central empieza a funcionar con explícitas target de inflación, y el target de inflación en Guatemala ha sido 3% con una tolerancia de más o menos uno. Y aquí tengo los últimos dos años, los últimos tres años, 2018, 2019, 2020, con la meta y las tolerancias, y vemos que básicamente se había mantenido dentro de las metas de tolerancia, a veces un poco más bajo. Vemos que cuando empieza el COVID-19 está por debajo de la meta de tolerancia, y a partir de julio que hay un préstamo extraordinario que está permitido en la reforma constitucional que cuando hay una emergencia con dos terceros votos del Congreso se puede hacer un préstamo de dinero fresco, digamos, del banco al gobierno. Se prestaron 11 mil millones de quetzales, que lo pondré en contexto más adelante, y realmente es importante y vemos cómo se ha acelerado la inflación. Es importante hacer notar que el Van Guad en sus pronósticos más o menos a septiembre pronosticaba que los últimos dos meses que están fuera ya de la meta de inflación, que es un poco arriba de 5, iba a estar por debajo de la meta. Calculaban 3.3%. Es decir, sus propios pronósticos no se han cumplido y esperamos que en los próximos meses siga aumentando. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar un poco cuando hablemos de las perspectivas del 2021 cómo está el dinamismo del crédito y la destrucción que ha significado los dos huracanes ahora no nos va a ayudar, ¿no? Porque es destrucción de producción agrícola que eran los sectores que estaba bastante bien, ¿no? Tipo de cambio diario. Cuando vino el COVID-19 en Guatemala muestro esta gráfica simplemente porque Guatemala tenía una estabilidad macroeconómica en términos de tipo de cambio y en términos de inflación durante 20 o 30 años. Desde el 85. Desde el 85 hemos tenido bastante estabilidad. Y el tipo de cambio para algunos que nos visitan con frecuencia a Guatemala a la universidad es más o menos se mantiene entre 7 y 58. De repente tiene alguna volatilidad. De hecho esto fue el inicio del COVID este pico que ven acá y posteriormente volvió a sus a sus cauces y hoy en día está reportando la misma estacionalidad que siempre con una pequeña tendencia a la apreciación. Entonces las remesas obviamente es un factor importantísimo en Guatemala de por qué el tipo de cambio se mantiene tan estable con una pequeña tendencia a la apreciación. Esta es la tasa de crecimiento de remesas estas son las remesas en miles de dólares perdón en miles sí en miles y entonces como pueden ver hay una pequeña caída en su tasa en una pequeña caída que se recupera posteriormente y hoy en día aquí tenemos la tasa de crecimiento en la tasa de crecimiento hay una pequeña caída en los meses más duros de la pandemia a partir de marzo y hoy en día está totalmente normalizado. El último dato publicado es a noviembre y ya ya están las remesas en números positivos comparados con el año anterior es decir tenemos un ingreso mayor este año en remesas que el año anterior para la fecha actual entonces por ahí no podíamos tener depreciaciones importaciones y exportaciones totales en Guatemala esta gráfica es bien interesante porque me va a permitir mostrar en las posteriores gráficas lo que les decía las expectativas de Guatemala negativas probablemente no vienen tanto de la destrucción que ha podido provocar el COVID o la irresponsabilidad del gobierno cerrándonos por tanto tiempo sino más bien en términos políticos y las acciones políticas aquí tenemos las importaciones exportaciones totales hasta septiembre 2020 y lo que podemos ver es una caída mucho más pronunciada en importaciones que exportaciones esto aunado a la a que las remesas realmente no cayeron las remesas no cayeron tenemos por lo tanto una presión para la apreciación del tipo de cambio ¿sí? y aquí podemos ver la respuesta de política monetaria que yo les decía que durante muchos años el Banco de Guatemala se ha comportado de una forma muy independiente y en los últimos cinco años probablemente ha tenido muchísimas presiones de parte de sectores organizados para la depreciación del Quetzal y entonces ha seguido el Banco Central un poco modificando a través de Junta Monetaria su gobernanza es la Junta Monetaria donde obviamente el ejecutivo tiene mayoría han ido modificando la regla de participación cambiaria y esa regla de participación cambiaria en principio es simétrica ellos han venido la han mantenido simétrica pero ha ampliado la posibilidad de participación del banco en el mercado y han autorizado acumulación de reservas internacionales quiero que vean esto es a septiembre las reservas monetarias internacionales son 18 mil millones de dólares y el nivel de importaciones que teníamos para septiembre más o menos un poco menos de la mitad como unos 7 mil 7 mil millones y por lo tanto inclusive si lo comparamos con el año anterior terminado el banco prácticamente está guardando alrededor de 10 meses de reservas monetarias internacionales esto ya no es técnicamente correcto ni recomendado por nadie dado a la economía guatemalteca sino estamos viendo que el banco está traicionando su propia regla de participación cambiaria y pretende modificar la tendencia de apreciación del quetzal bueno y un poco esa es la situación de Guatemala es decir tenemos un hasta el día de hoy un entorno favorable todavía porque a pesar de que la inflación está creciendo no se ha descontrolado ni siquiera ha llegado a dos dígitos que una de las expectativas era que llegara a dos dígitos en este año por lo que estaban haciendo esperemos que no llegue a eso las remesas no cayeron como muchas personas pensaron que iban a caer se está recuperando el sector importador se está recuperando el sector exportador y la actividad económica empieza a tener un repunte en B entonces que nos espera para el 2021 aquí tengo una gráfica porque algo que ha pasado en Guatemala con el COVID es que ha habido muy poca credibilidad de los datos publicados por el gobierno ¿a qué me refiero con esto? como me imagino en la mayoría de los países los políticos han aprovechado un poco la pandemia para para meter miedo probablemente para generar cierto tipo de políticas para expandir el gasto público para expandir la actividad del gobierno donde no tendría que estar y entonces los datos han sido en mi opinión bastante poco fiables en general y en Guatemala especialmente mucha gente dice que es por falta de capacidad logística yo tiendo a pensar que puede haber algún grado de manipulación sin tener ninguna prueba por supuesto sino simplemente como observador y como ciudadano pero este dato lo publica el Ministerio de Salud hace más o menos una semana y es algo muy interesante que ya se venía sabiendo de alguna forma y que son muy diferentes estos datos a los que viene publicando el gobierno en los famosos semáforos para el distanciamiento y que actividades se pueden abrir y que actividades no se pueden abrir esta es las muertes semanales de guatemaltecos en el año 2020 el año de la pandemia que es el color morado versus dos años anteriores versus dos años anteriores 2018-2019 entonces lo que tiende a graficarse acá es el exceso de muertes que se atribuye mayoritariamente al COVID pueden ver ustedes que a partir de marzo hay una reducción sustancial de muertes una reducción sustancial de muertes precisamente porque nos han encerrado de marzo hasta junio de una forma muy severa y posteriormente estuvimos con toques de queda hasta el 5 de octubre terrible es decir nunca habíamos por lo menos gente de mi edad 42 años nunca habíamos vivido esto porque cuando les mostré ahí por el 81 82 estábamos muy niños con los famosos toques de queda por el conflicto armado interno pero eso desde el 85 quedó más o menos olvidado y hemos sufrido una vejación de nuestros derechos individuales de una forma terrible entonces hay una reducción de accidentes en el primer trimestre del año por el encierro pero posteriormente tenemos una sobrecompensación de las muertes derivado del COVID-19 entonces lo que sabemos hoy en día que son datos adelantados públicamente por la Asociación de Aseguradores de Guatemala que son para mí los datos más confiables que hay sabiendo que el seguro en Guatemala no hay una penetración muy alta sino bastante baja pero es unos datos mucho más reales de que los contagios vienen subiendo y que los pagos por por siniestros de tanto de gastos médicos por hospitalización como por muertes vienen subiendo entonces se espera o se cree con estos datos que no son los públicos necesariamente que la segunda ola viene en camino entonces que nos espera dependerá de qué tan severa sea esa segunda ola que nos espera dependerá de qué medidas vaya a tomar el gobierno yo espero que después del encierro inaudito que nos tuvieron seis meses un poquito más seis meses un poquito más encerrados no vayan a poder no van a poder promover algo más porque probablemente la economía guatemalteca no lo vuelva a resistir pero ya veremos qué es lo que sucede entonces hay una incógnita ahí de cuál va a ser la respuesta del gobierno ante esta supuesta segunda ola que se viene si nos van a dejar comportarnos como individuos responsables de nuestra salud tratando de evitar lo que se puede evitar o van a volver a andar a las andadas de encerarnos aquí tengo banca de inflación ya sabemos que la inflación está subiendo uno de los argumentos que se utilizó para la impresión de dinero para el famoso préstamo extraordinario del banco central al gobierno fue la caída del dinamismo de la banca que iba a darse inevitablemente y entonces yo me tomé la tarea de calcular el multiplicador bancario en Guatemala M1 pero M mayúscula 1 la masa monetaria el medio circulante sigue siendo la mejor medida para explicar la inflación y hay unos trabajos yo les llamo tipo Harberger como el que hizo para Chile que igual tengo trabajados un par tienden a ser bastante explicativos de cómo se comporta la inflación de Guatemala con retardos más o menos entre 6 meses y un año para que tenga todo el efecto y M1 lo explica muy bien la tasa de crecimiento de M1 entonces uno de los argumentos que se utilizó fue la caída del multiplicador bancario esperaban digamos que en marzo el multiplicador bancario estaba en 1.37 pues esperaban una caída que fuera hasta 1.15 por destrucción de crédito por caída de demanda de crédito por impagos de créditos y al final como pueden ver pues no más o menos está exactamente igual interanualmente para noviembre de 2019 y cuando hacemos la comparación interanual mes a mes entre 2020 y 2019 el multiplicador bancario ya tiene crecimiento positivo eso quiere decir que los 11.000 millones de quetzales que imprimió el banco de Guatemala para prestar al gobierno van directamente a pegar a inflación la tasa de emisión monetaria pasó más o menos de 15% interanual a 30% interanual es decir la inflación hoy de 5.40 probablemente va a llegar un poco más alto como les decía algunos pronósticos indican más o menos dos dígitos entonces ahí podríamos tener otra perspectiva para Guatemala la buena noticia es que la banca no ha sufrido lo que ha sufrido en otros países hay algunos datos que pueden ser que estén como frizados todavía porque la junta monetaria aprobó de forma extraordinaria cierta flexibilización en la contabilidad de los bancos en Guatemala que puede ser que esté postergando cierto nivel de pérdida lo que sí es cierto es que tanto el ROE por ejemplo a noviembre del año pasado era 18.03% es un ROE alto en la industria y hoy en día está en 16.38% y la liquidez inmediata mejoró de 16.94% a 17.46% un dato interesantísimo que para mí es el ejemplo concreto de que la banca lo que provocó todas las medidas del gobierno este año fue una desintermediación financiera porque del total del balance del sistema financiero nacional las inversiones que en Guatemala básicamente son bonos del gobierno para deuda interna o bonos del banco de Guatemala para controlar inflación ese es el 99% de las inversiones del sistema financiero en Guatemala pasó de ser 25% 28% a 42% obviamente que se redujo fue el nivel de crédito entonces digamos que hay aunque los aunque los agregados monetarios de alguna otra forma no muestren que hay una pérdida de dinamización de la entrega de crédito sabemos que hay mayor inversión en bonos del gobierno de lo que había por un monto relevante por un monto relevante entonces vamos a ver qué tanto efecto tuvieron estas medidas de relajación de la contabilización de las pérdidas o los atrasos digamos en las moras de la junta monetaria en la industria bancaria y si efectivamente la banca fue tan resiliente como creemos o si tuvo algunas pérdidas mayores a las que se están reportando actualmente y aquí viene creo yo que fue un mal endémico esta tabla de la deuda pública de Guatemala la tomé prestada la copié de UFM Market Trends que es el observatorio de coyuntura económica de la universidad y esta tabla específicamente es de mi amigo Daniel Fernández un economista español que trabaja con nosotros desde hace bastantes años y algo que quería importante resaltar que creo yo que vale la pena que Guatemala siempre se habla de nuestra macroeconomía y es cierto si nos comparamos con desórdenes monetarios como los de nuestros vecinos o como los de Argentina o México o Nicaragua pues obviamente el banco Guatemala se ha portado muy bien pero los desórdenes monetarios y los desórdenes macroeconómicos no se originan única y exclusivamente digamos del Banco Central sino pueden originarse digamos en este problema que tenemos en Guatemala creciente la deuda pública oficial si ustedes la miran en la primera columna verán que 2016 era 25% del PIB 2017 25.2 y ha ido creciendo hay un salto cualitativo importante entre 2019 y 2020 que es la emergencia del COVID-19 pero hay algo importante que no se habla en Guatemala que no se contabiliza digamos que el Fondo Monetario Internacional cuando visita Guatemala y hace sus reportes diciendo que podemos incrementar nuestra deuda no está tomando en cuenta toda la deuda que el gobierno tiene realmente porque hay dos deudas que no reconoce el gobierno y que no reconoce el FMI pero que están ahí latentes y que eventualmente van a estallar y lo que pasa es que si ponemos cierta presión en las otras cuentas nacionales y en la inflación y en el desempleo digamos pueden explotar una situación social compleja entonces deuda pública que son deudas que tiene el Estado de Guatemala con el Seguro Social deuda con el Seguro Social el aporte que tiene que hacer digamos bajo la ley de lo que tendría que aportar más y esto es bien importante las pérdidas cuasifiscales del Banco de Guatemala por seguir la política monetaria desde más o menos 2012 no reconoce las pérdidas cuasifiscales del Banco de Guatemala y por eso hablaba yo de un deterioro de un deterioro paulatino pero concreto de la independencia del Banco de Guatemala ¿por qué? porque el actual presidente del Banco de Guatemala en alguna conferencia dijo claramente que eventualmente iban a tener que hacer una demanda del Estado para que reconociera las pérdidas cuasifiscales del Banco de Guatemala eso fue en el periodo anterior ya está en su segundo periodo y seguimos esperando esa demanda entonces tenemos algunos problemas concretos y si ustedes ven esa deuda pública pues escondida si la reconociera obviamente estos datos son estimados porque no se tienen los datos súper precisos sobre todo del Instituto Guatemala de Seguridad Social estamos hablando prácticamente del 50% del PIB es una cuestión bastante alta ¿no? y bueno entonces básicamente eso es lo que tengo para Guatemala la situación así a razón de resumen es que nuestra estabilidad macroeconómica cierta y aparente está bastante amenazada por las políticas que ha tomado el Ejecutivo en cuanto a limitar la actividad económica por una por un periodo de tiempo irrazonable y posteriormente de que ya el Congreso no les aprobó el Estado de Calamidad pero ya había aprobado todos los préstamos pues nos soltaron y la verdad que la gente ha seguido bastante bien las normas de contención del contagio del COVID desafortunadamente como en todos los países ha habido exceso de mortalidad y parece ser que se está fraguando una segunda ola mi peor presagio es que la economía guatemalteca pues a pesar de ser resiliente y que ha logrado una recuperación en B de una forma bastante exitosa aunque lejos de lo que estábamos creciendo antes del COVID el deterioro político en términos de deuda pública no sólo la no reconocida sino la que incrementó el COVID puede llevar a un déficit fiscal entre 4 y casi 6% 6% casi 6% este año dependiendo de cuánto ejecute del gobierno y se pronostica 4% el otro año cuando anteriormente habíamos estado en déficit fiscales no mayores al 2% entonces desafortunadamente y concuerdo con muchos de los otros panelistas el peor peligro para la economía no es el COVID sino el peor peligro para la economía son las políticas gubernamentales anticíclicas que en el fondo lo que están provocando es profundizar la crisis y en cierto caso crearla entonces esa es la peor perspectiva que puedo tener la actuación de los políticos esperemos y un poco eso ha sido la tónica a partir del 5 de octubre que levantan la estada de calamidad ya no han sido tan restrictivos ya no han sido tan restrictivos y esperaríamos que independientemente de que es lo que suceda con la segunda ola no vuelvan a tomar las medidas irresponsables que tomaron en la primera parte de la pandemia Eneas muchas gracias yo creo que eso con eso termino y espero no haberme pasado mucho tiempo pero esos son los datos de Guatemala la segunda ola